Padre y papi Padre y papi Padre y papi Nueva Jersey, al este de los Estados Unidos, cerca de Canadá. La gente trabajaba en los campos salpicados de lindas flores porque la primavera había llegado. En una casa de campo cerca del bosque vivía una pequeña ardilla. ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡Qué! ¡Sales y eres valiente! Banner, ¿dónde estás? He estado a punto de atrapar a ese ratón Anda ¿Qué estarán haciendo? Yo no me lo pierdo Madre mía, ¿qué será esto? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué dolor, qué dolor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!... ¡Ah! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Socorro! 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 ¡Ay, mamáita! ¡Banner! ¡Ay, mamáita! ¡Gran Dujón! ¡Suelta ahora mismo a mi hijito Banner! ¡Suéltalo! ¡Cuidado! ¡Gran Dujón! ¡Gran Dujón! ¡Gran Dujón! ¡Gracias! ¡Gracias! No me negarás que son una familia muy extraña, ¿verdad? No le toques. ¿Cómo podrá decir que son madre e hijo? Debe creer que los demás somos tontos. ¿Qué dice eso? No hagas caso, no tiene importancia. ¿No? Sí, la tiene. Y aunque no queráis hacerme caso, voy a decir todo lo que pienso. ¿Se trata de nosotros? No te preocupes, hijo. Y ahora, por favor, vete a casa. Sí, mamá. ¿Qué ibas a decir? Ahora puedes hablar todo lo que quieras, nadie te lo impide. Banner cree que soy su verdadera madre. Y te suplico que delante de él no digas cosas raras. ¿Cosas raras? Aquí la única rara eres tú, que estás criando a una ardilla como si fuese un gatito. Yo le considero y le quiero como si fuese mi auténtico hijo. ¿Qué cosas dices? No sé qué es lo que ves en esa ardilla. Banner es un buen hijo. Tú eres tonta. Cualquiera que te oiga se creerá que estás completamente loca. Yo quiero mucho a mi Banner y no creo que con eso pueda molestaros a ninguno. Estás equivocada. ¿Y por qué? Porque tú eres una auténtica vergüenza para la raza gatuna queriendo a una ardilla. Y no lo digo yo solamente. Todos los compañeros están avergonzados de ti por la misma razón. No me importa lo que digan los demás, pero lo único que os pido es que no habléis de esto delante de mi Banner. ¡Gracias! No me importa lo que tienes que comer. Bani, algún día cuando seas mayorcito te contaré la verdad y entonces llegarás a comprenderlo todo naciste en el bosque